Bueno, mi nombre es Verónica Moreira, soy la coordinadora del grupo de trabajo Deporte, Cultura y Sociedad. Coordino este grupo junto a Rodrigo Soto Lagos de la Universidad Andrés Bello de Chile. Bueno, el grupo de trabajo tiene dos ejes estructurantes de discusión. Uno es el eje donde discutimos sobre las políticas públicas. En este sentido nos interesa identificar cuáles son las normativas, las leyes para facilitar el acceso y la práctica de la actividad física y el deporte. Bueno, en este sentido publicamos un libro, una compilación en la que se muestra cuáles son las realidades de los diferentes países de la región. Y un segundo eje es la discusión sobre género y sexualidades, diversidades en el deporte. Creo que es un tema de agenda que, bueno, tiene que ser transversal a todas las discusiones. En este sentido, bueno, establecimos un convenio, un claxo, ¿no?, con una institución deportiva en Argentina, que es el club, Racing Club de la ciudad de Avellaneda. Y, bueno, y me gustaría contar esa experiencia, ¿no? Brevemente hicimos una, organizamos dos talleres con las jugadoras del plantel profesional de la institución, justamente en el marco del cual discutimos, ¿no? Las desigualdades, la discriminación que hay contra, en este caso, mujeres cis. Y, bueno, y ellas iban contando las diferentes experiencias en esa institución y en otras. Y, bueno, sumamente interesante también la discusión que se dio en términos de la importancia de contar la historia, la historia del deporte. Ha sido una historia contada, bueno, desde, lógicamente, una lógica androcéntrica, patriarcal. Entonces, la importancia, ¿no?, de poder contar otras historias alternativas que discutan esa historia oficial. Bueno, y ahí, digamos, toda la revisión acerca de las referentas que hay de futbolistas, ¿no?, deportistas y futbolistas en particular. Gracias a ese taller se dio también, se propuso la idea de escribir un libro, que las mujeres sean protagonistas, que las futbolistas sean protagonistas, y en ese sentido convocamos a jugadoras de otras instituciones de América Latina, que fueron contando breve, en relatos muy breves, sus experiencias, como lograron ser futbolistas profesionales en sus clubes. Y, bueno, es un libro que estamos ahora en la parte de la introducción, escribiendo la introducción, pero lo importante para todos los integrantes, todas y todos los integrantes del grupo de trabajo, es que las voces de estas mujeres, de estas deportistas, sean protagonistas, ¿no?, estén en un primer plano. Y me parece que en este sentido es un gran hallazgo para el grupo, y yo creo que para Claxo también, porque es una forma de reivindicar el deporte como un fenómeno sociocultural de interés, para estudiar un montón de aspectos de nuestra sociedad y nuestra cultura contemporánea, en clave latinoamericana, pero además también es un gran visibilizar el deporte, pero además visibilizar las voces de estas mujeres. Gracias. 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 Gracias.